¡Oentra hasta el oso! ¡No dispájale! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra! ¡Ay! Pero yo tengo que ver con esto, yo estoy secuestrado, mamá. Vámonole aquí. Llegan, 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 llegan. Mira uno coliendo por la calle, aquí a la derecha. Me está apuntando, me está apuntando. Me está apuntando, me está apuntando. Tranquilo, que ahí él no me ve. Tengo visión. Lo estoy viendo. Atrás del tanque del ojo, en la esquina. Claro, lo puedo matar. Claro, no lo maté porque yo soy buena gente. Claro, parado, parado. Claro, parado, parado. Claro, parado. Diablo, me descargué ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Yo? ¿Quién eres tú? Maestro, hable, hable Que no le da otro plomazo, hable Se murió el diablo Oye, canica A canica y metieron Bálvaro, loco Hola, hola ¿Cómo? Me voy a llevar a pasear Me voy a llevar a pasear Hola, me divinas ¿Cómo estás? ¿Cómo tú estás, me divinas? Hola, ¿tú? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy como algo así, como drogado Me siento Ay, mi madre, se salió Me da, me da la llave, me da el carro Ande el diablo, se me cayó la llave ¿A dónde? ¿A dónde yo estaba? Ve, búscalo, ve, para que lo recoja Ve No, por eso estás muy lejos, me divinas Déjame la llave No, no, no No, no, no Está bien, yo le pego los cables No hay problema Tú me miras, ¿ya? Es fácil, es fácil Al diablo Qué pecarro Oh Oh Qué lindo Para que lo haga de nuevo, creativo Para que lo haga Tengo que buscar a Melina Que tengo que entregarle sus carros Ay, tiene que buscar No te pague el borracho No, que yo sé quién eres tú, oíste ¿Quién es el yo? Tranquilo, tuco, tranquilo Que tú crees que yo soy loco Mira Lime, lime Mira, mejor será que diga ¿Quién eres tú? Y diga lo que tú hiciste ¡Puedo hacer yo, tuco! Sí, mira Entonces tú secuestraste a la rebalosa ¿Yo? No, tú mismo sí Pero tú no te me hagas loco ¿Por qué no me hagas loco? Yo no secuestré a la rebalosa Claro que sí Claro que sí Porque tengo una idea Tú mismo sí Tú mismo El que estaba en el carro Lo agarrao tú, mi amigo Eso es lo que tú crees Pero no fui yo Eso es lo que yo creo Ah, es que no eres tú también No fui yo Según son tus pensamientos Que creen eso Mira Recuérdate que tú estás cansada Con tu marido, oíste ¿Pero quién? Y tú nunca vas a poder hacerlo, oíste Hasta la muerte, oíste, bebé Tú quisiste darme el piso Pero tú no puedes complicar Tú no sabes quién yo soy todavía, oíste Tírate un video Tírate un video Tírate un video Tírate un video Chuléatelo Chuléatelo, joven Cómételo, cómételo Oye, cómételo Tú no me la cara con todo Con todo Levalosa 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 No, por favor Déjame tranquilo Déjame quieto Déjame quieto Por favor No, no Ayuda, por favor Ayuda Por favor Ayuda Por favor Estoy indefenso Ayuda Por favor Por favor Ayuda Alguien que me ayude Por favor Ayuda Por favor Ayuda Ayuda Dios mío Guau El destino Quiere que estemos juntos Qué lindo es el amor Qué lindo Dios mío Hazalo Sotolito Ojalá se muera Hazalo Sotolito No sé Familia Ya Olvida de mí El culo Se te salió El chico El tiro te salió Por la culata Y recuérdate Que con culata No Palomo Vamos La policía Hola ¿Qué? Dame la llave Al motor Dame la llave Al motor Dame la llave Acabo de ver Un video tuyo En el celular Grabado Donde tú estás pidiendo ayuda ¿Por qué tú estás pidiendo ayuda? Te teníamos secuestrado ¿Qué es lo que? Maneja Ok, ok Vamos a hablar claro Ya tú me tienes Encañonado de todo Tranquila Dame la luz Mira Ok, te voy a explicar Tu querido amigo Tu querido amigo Solo mío Ajá Digo tu supuesto hermano Ajá Usted Se empaquetó Y te disparó Y te hizo besarte conmigo Ok Te hizo besarte conmigo Por la sencilla razón En la cual Ustedes querían hacerlo besar A él conmigo Y a Ñuco Ok Entonces Por esa sencilla razón Él Te empaquetó Y te hizo besarme De nuevo a mí Oh Porque él te quiere Casarte ¿Verdad? Conmigo Entonces tú Él es tan Desglaciado Que tú Él es incapaz De no permitir eso ¿Verdad? Es que Mire Me tienen apuntado Con la pistola Tú no tuviste ahí Tú no viste Dale para la GA Para el segundo piso Saludos buenas ¿Quién me habla? Dios mío ¿Qué tú quieres que haga más esto? ¿Tú tienes ¿Tú tienes la rebalosa? Ey ¿Por qué tú tienes la rebalosa? 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 ¿Por qué tú escucho? Primo No No escucharte yo Primo Deja eso así Ya Los tígeles Son los tígeles Tú sacaste una bestia Que había dentro de mí ¿Y ahora? ¿Yo? Tú lo ves ahí ¿Verdad? ¿Tú lo ves ahí a él? Primo Primo Deja eso así Te conviene Déjalo así Primo Me da tres pitos Date otro problema Otra vez Mátate a dormir Este hombre loco De la cabeza Primo Sí, primo Deja eso así Dime Se va a molir Primo El primero El primero Se va a molir Tu esposa Tu esposa No se puede morir Primo No, mentira ¿Y sabes quién es el segundo Que se va a molir? ¿Quién? No, maestro Maestro Cuidado Cuidado Ay, maestro Ay, Dios mío Dios mío Y para que no vuelva A hablar más nunca Oíste Ay, Dios mío Ven Dale para garaje Mentira Para garaje No, para terceramente Que está al lado De garaje A, ven Para que Para tú llegas Con todo el mundo Con todo el mundo No, soy yo solo Que voy a estar ahí Ven baja Que llegate con canelquis Y con el padolino No, no, no Yo llegué con tigre bacano Mentira Yo llegué con tigre bacano Oye, tú no coge Tú no coge nada Tú no coge nada Donde quiera que te vea Te voy a dudar Ven baja Oye, estoy aquí en el garaje Yo solo Ven baja Ven baja Ven baja Para que tú Un alboroto Ven baja Y no me hable mucho El que habla mucho No hace nada Ven baja Te dije ya en el garaje Que tal